Buenas noches y bienvenidos a un nuevo vídeo, parece ser que se filtra el próximo Battlefield, será Battlefield Hardline y bueno, ha sido filtrado gracias a los códigos de la nueva actualización de Battlelog que ha surgido hoy y básicamente se filtran también los primeros detalles, como ya sabéis pues el juego iba a ser desarrollado por EA Visceral y iba a llamarse Battlefield Swat, ¿no? A dos semanas del E3, pues como digo, pues se filtran los... como digo, pues este juego estaba rumoreado que se iba a presentar en el E3 y demás y parece ser que puede ser así, ¿no? O sea, incluso hay nuevas imágenes y todo del título, de los rangos, galones, medallas y demás Los tenéis todos en la descripción, aparte de como digo, el logo de Battlefield Este nuevo Battlefield, básicamente no lo puedo poner en el vídeo porque como es una filtración pues me puede caer un strike de los huevos y cagarme encima El título como digo se llamará Hardline y el nombre en clave podría haber sido Omaha Luego también en el código fuente figuran cinco modos de juego, Blood Money, Turf War, Team Deadmatch, Heist y Bomb Squad Dispondrá una versión beta también, parece ser que también dispone de Battlescreen o segunda pantalla Y cuatro clases de soldado, ejecutor, mecánico, operador y profesional Parece ser que estará disponible también una tienda online para comprar más accesorios Con lo cual igual es un free to play y tenemos que ir comprando las cosillas y tal, no se sabe nada de esto Veremos a ver si es un juego entero, un free to play, si saldrá para las consolas, solamente para PC Todavía como digo eso, pues no queda muy claro Luego también se cree que el modo comandante también podría estar disponible Cuatro equipos, entre ellos pues el SWAT, el TIPS, el W y CR El juego también estará listo para el E3 según parece Bueno, donde se podrá ver el modo Heist y Blood Money y será en el mapa Extensión, Alta Tensión Luego también pues parece ser que el juego se ha lanzado en Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, Xbox One y PC Veremos a ver si acaba siendo así todo esto Por ahora como digo es un rumor, hay que tomarlo con pinzas Pero posiblemente sea real y como digo pues se filtra gracias a los códigos fuentes de esto De la página de Battlelog de la última actualización Así que bueno, nada más chavales, esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao